Rogelio Ángel Ramírez, de 28 años, fue arrestado el 24 de julio por solicitar o reclutar a un menor para que se uniera o siguiera siendo miembro de una pandilla, organización o empresa criminal, lo cual es un grave delito de clase C. Una declaración jurada dice que el 31 de mayo, el Departamento de Policía de Springdale se puso en contacto con un detective asignado a la Fuerza de Tarea de Calles Seguras del noroeste de Arkansas del FBI para ayudar en una investigación sobre un empleado del Centro de Detención Juvenil que se comunicaba con pandilleros conocidos como Savage Locos, una pandilla callejera, con respecto a los menores dentro del centro de detención y el sistema judicial.